Somos, somos lo que queremos Hoy discutí con mi mamá, la traté muy mal y me sentí muy triste Pero más tarde me le acerqué y le pedí perdón Nunca dudes en pedir perdón cuando hayas actuado mal Porque nada cambia si tú no cambias Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos Somos, somos lo que queremos ¡Gracias!